La temporada de cambios llegó para algunas de las televisoras quienes transmiten sus programas en otras firmas, un ejemplo de eso es el caso de las producciones auspiciadas por Imagen TV para Televisa. En un video de YouTube se dio a conocer que antes Telemundo transmitía algunos de sus proyectos por Televisa, esto a pesar de que varios actores fueran vetados de San Ángel, pero la cosa podría cambiar radicalmente en esta temporada. El youtuber Alejandro Zúñiga expresó que el programa de la empresa Telemundo Betty en Nueva York ahora se transmitirá por Imagen TV, esto de acuerdo con un convenio establecido entre las dos firmas tras excluir a Televisa. Alejandro Zúñiga reveló que la transmisión de Betty en Nueva York ya fue confirmada a través de un anuncio y la propuesta de Telemundo se podrá ver en el Canal 3. El youtuber argumentó que la telenovela Poquito Tuyo también será presentada tanto en Telemundo como en Imagen TV, una sorpresa que dejó perplejo a Alejandro Zúñiga. El video sobre las nuevas acciones que tomó la firma Telemundo en alianza con Imagen TV recolectó más de mil reproducciones, 113 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos cibernautas aplaudieron la decisión de Telemundo de romper el convenio con Televisa, mientras que otros usuarios explicaron que el trato entre Imagen TV y Telemundo es ancestral, por lo que no resultó nuevo para muchas personas. ¿Cómo les irá a las nuevas producciones con esta hermandad? Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!